La Coba Perú no se detiene, por supuesto, la Coba Perú continúa, ¿no? Y se viene el día de mañana estos partidos entre el conjunto del AMBA Perú con Leones de San Isidro a la 1 de la tarde y luego el partido Diablos Rojos con Racing de Puna ha hecho. A propósito de Diablos, estamos ya en la comunicación, ¿no? Sí, perfecto, estamos en la comunicación telefónica ya para poder conversar, entablar el diálogo con Henry Herrera Bolívar. Él es el guardameta, precisamente, el Diablos, vaya tarea que tuvo en la altura en Ananea. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Sí, a ver, Henry, cuéntanos, el equipo de a poco se ha ido encontrando y consiguió la clasificación de una plaza complicadísima, ¿no? Sí, bueno, tocó, como se dice, en el grupo de la muerte, pero los muchachos cada entrenamiento van tomando más confianza entre ellos y se nota en la gancho ahora, ¿no? Claro, y lo bueno que, a ver, hay gente con relativa experiencia también, lo de Cambú, lo de Paul Gable, lo tuyo, hay jugadores que ya han pasado por estas instancias precisamente, ¿no? Sí, ya tienen varias nacionales, ahí también está Castañeda, muy bueno, hay chicos que no parecen chicos, que tienen mucha experiencia, en el caso de Luchito Larico, Chico Kenayata, Skeche, que viene de Lima y parece que tiene bastante tiempo jugando en el Copa Perú. Sí, había muchas dudas, sin embargo, en el inicio de su participación de ustedes, a ver, quienes estamos siguiendo la campaña de los equipos, sabemos que era un grupo que se había conformado recién, que se había conformado recién, con cambio técnico y todas esas cosas afectan al inicio, ¿no? Sí, como te digo, grupo, pocos entrenamientos, pero cada día va tomando más confianza, la primera vez que yo llegué eran 30 chicos y de los 30 creo que quedan menos de 10, pero es la realidad del fútbol, ¿no? Claro, ¿cómo va la competencia en tu puesto? A pesar de que con lo hecho en la última jornada ahí te has asegurado el titularato, ¿no? Bueno, uno nunca puede estar confiado, ¿no? Maita, un chico de 16 años, tiene una gran proyección, hasta Nico, que lo conozco el año pasado de Lude, muy buen arquero, y nada, la competencia está ahí. Claro, ahora hay que cerrar bien esa primera fase. Sí, bueno, ya clasificados, un poco más tranquilos, pero la meta ahora es que la primera, ¿no? Y Racing es el rival con el que quieren cobrarse la revancha, porque allá en Sandia no pudieron conseguir un resultado positivo. Sí, se nos complicó el partido, bueno, no se puede hablar mucho de los árbitros, pero hay que ver el video, ¿no? Sí, a ver, aquí me preguntan en las redes, cuéntanos un poco de tu recorrido, ¿no? Algunos te recuerdan de la temporada anterior, pero cuéntanos todo el recorrido desde tus inicios que has tenido, Henry. Bueno, yo comencé en Lima, en Tito Bravo, luego pasé a este grande Vendín, luego pasé a la reserva de Alianza Lima, y luego el profe Holsen me trajo para Puno el 2018, pues por Collado, luego estuve en Ugarte, Laguna Puno, Barea, Santa Rosa de Ayaviri, Laguna Puno, Diablos Rojos, Sí, y duele lo del Diablos, lo de la temporada anterior, sí es seguro esa espinita ahí clavada, Henry, ¿no? Sí, bueno, ya un poco más tranquilo de eso, pero estando tan cerca de juego profesional, nada, difícil, difícil. Tú, a ver, que estás ya algunos años aquí en la región, ¿cómo has visto, a ver, a muchos sorprendió que la temporada anterior, por ejemplo, Diablos tenga tanta cantidad de jugadores nacidos aquí en la región y en el terreno de juego, ¿no? Sí, prácticamente la mitad de los jugadores eran de la zona y éramos pocos de afuera, pero mira a dónde llegamos. Claro, y eso significa un crecimiento, habla bien de la labor que se viene haciendo aquí en la región, especialmente a cargo de los clubes, ¿no? Sí, muy importante el trabajo, más que todo el trabajo de los menores, siempre hay una deficiencia en el trabajo de los menores, pero poco a poco me imagino que ya se estará mejorando eso. Claro, y en tu trajín también, en los diferentes equipos, porque has estado en diferentes provincias, la falta de, a ver, la falta de escenarios deportivos es preocupante, ¿no? Sí, imagínate, yo he estado dos años en Santa Rosa, hace cinco años esa cancha de Ayaviri sigue igual y se sigue jugando ahí. Todas las canchas, mayormente están canchas sintéticas o naturales, pero no se puede jugar en esas canchas de tierra, con hueco, parece un chacro de pago, no se puede. Claro, a ver, en equipos como en el AMBA, en el mismo Diablo, los que están detrás tuyos, son gente bastante joven en tu puesto, eso es bueno, ¿no? Para el, porque a ver, el puesto de guardameta siempre es muy complicado y se dice que uno, a ver, madura mucho después que los demás futbolistas, pero está demostrándose que con trabajo desde muy joven también se puede tener la responsabilidad en la portería, tú tampoco eres un hombre con mucha experiencia, ¿no? Sí, eso es lo que, bueno, yo hablé hoy con el profe Lorito, que tiene su academia de arqueros, me dice, desde muy chico tengo que agarrarlo porque quieren venir a entrenar de viejos y no es igual, ¿no? O sea, pueden tener la voluntad, la fuerza, pero técnicamente no, es difícil también. Sí, eso es cierto. Diablos es un equipo emblemático y siempre se le va a exigir, Diablos era un equipo emblemático, siempre se le va a exigir, es un equipo emblemático, siempre se le exige más. ¿Cómo lo toman esto en la interna a ustedes? No, sabemos que la camiseta de diálogos pesa mucho y hay que representarlo de la mejor manera, no sabemos que ha llegado a una cancha profesional y queremos eso otra vez. Ese es el objetivo, ¿no? Por eso se lucha, ¿no? Sí, sí, la lucha de todos los días, de entrenamiento, es eso, ¿no? Llegar al fútbol profesional. Claro, y mañana ojalá que la población pueda ir a respaldarlos, como siempre lo he hecho, a pesar de que ha habido también críticas en algún momento que creo que molestaron al grupo, ¿no? Bueno, las críticas siempre van a estar, uno ya es grande, ya sabe lo que puede dar, lo que no puede dar y hay que seguir para adelante. A ver, ¿cuánto aporta Gerbe Cambú la experiencia? Mucho se hablaba en un inicio de que, a ver, no es el mismo jugador de años anteriores de Liga 1, ¿no? Pero jugadores como él en el camarín y en el mismo terreno de juego, en los entrenamientos, son vitales, son fundamentales, ¿no? Sí, es el que más habla, el que más consejo nos da, sea fuera de la cancha como adentro, mucho consejo a los chicos y, nada, simplemente por su presencia, da mucho, 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 aunque no cuesta mucho, como decimos, el tío parece que físicamente no está, pero viene a la carrera en entrenamiento, viene a la carrera en el partido, está para jugar Liga 1, Liga 2, está bien. Sí, pues, correcto, Henry Herrera Bolívar, muchas gracias por atendernos, el mejor de los éxitos, ¿ah? Y que mañana salga un lindo espectáculo deportivo. Listo, gracias, Carlos, un abrazo, cuídense. Perfecto. Henry Herrera Bolívar, ¿no? Guardameta del conjunto del Diablos Rojos, ahí lo vemos en acción precisamente, a Gerbe Cambú, es uno de los referentes del conjunto del Diablos Rojos.